El Piojo habló sobre la confianza que le dará a Óscar Jiménez para que sea el arquero titular ante el Xolaje. Cada que hemos necesitado de Óscar él ha respondido. Hoy más que nunca sabe que tiene la posibilidad de pelear, volver a ser titular en el equipo. Acá están preparados los 25 jugadores que hoy tengo para jugar en cualquier momento, cualquiera, disputar el puesto. Y que tenga confianza ustedes o no, la verdad, un perdón de todo me vale. Mientras tenga confianza yo y el grupo, es lo importante. Entonces nosotros le tenemos mucha confianza a Óscar. Cuerpo técnico, directiva y por supuesto sus compañeros. Y esta podría ser la probable alineación del conjunto de América para enfrentar a la escuadra de la frontera. Con Óscar Jiménez en la portería, línea de cuatro con Pol Aguilar, Bruno Valdés, Emanuel Aguilera y Jorge Sánchez. En el medio campo, Guido Rodríguez con Sebastián Córdoba, Las Bandas, Renato Ibarra, junto con el colombiano Roger Martínez. Y enfrente estará el chileno Nicolás Castillo y atrás del andino estará Nicolás Benedetti. Bueno, ahí, porque a Miguel Herrera le vale, entonces va a poner a Óscar, el piloto Jiménez. ¿Para qué? Para enfrentarse a los solos de Tijuana, que ya se encuentran en la capital. El conjunto que dirige el colombiano Óscar Pareja no está perfecto, pero sí imbatible. Sí, y de la mano de un portero que es consolidado y titular indiscutible ya en el marco de la jauría. Gibran Lahut, que platicó con nosotros. Bien, contento con el funcionamiento que hemos tenido, con los refuerzos que se han integrado al equipo. Creo que ha sido una adaptación realmente rápida. Con la claridad en la que Óscar transmite a los jugadores nuevos su idea de juego, ha sido fácil que ellos la asimilen. Y creo que se está viendo dentro del terreno de juego. En el caso de Camacho, que ha hecho goles, Miranda, que ha tenido un buen funcionamiento en medio campo. Zambeso, que realmente le vino también a dar esa dinámica extra al ataque. Entonces, creo que contentos con el funcionamiento, comprometidos en el trabajo, en seguir mejorando, en seguir creciendo individualmente, colectivamente, siempre por el bienestar del equipo, pensando en los objetivos claros que tenemos. Bueno, primero, el tener continuidad. El arrancar este torneo no fue arrancar de cero, fue arrancar desde una base que ya teníamos anteriormente, con el semestre pasado, que realmente era su primer torneo en México. Conocer la liga, conocer los jugadores, conocer su equipo. Hoy no arrancamos de cero, arrancamos ya con esa base que tenemos y de ahí para arriba. Una alegría enorme. La realidad es que cada vez que vengo a jugar a la Ciudad de México, en especial al Estadio Azteca, bueno, obviamente te vienen recuerdos de aquel día, ¿no? Hace unos días estaba viviendo, cumplí cinco años de aquel momento que pude debutar, que pude cumplir un sueño personal. Hoy, regresar al Estadio Azteca cinco años después, creo que es muy motivante para mí. Bueno, no se pierdan hoy, Monterrey y León, el partido de la jornada a través de esta pantalla, 21 horas tiempo del centro de México, 22 del este, por Fox Deportes para Estados Unidos y por Fox Sports 2 para América Latina y todo el mundo.